En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de Estados Orientales, de Sucre y de Anzuategui, y regresaron al país hace 15 días, con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar. Y plata. Yo hago un gran esfuerzo en esta rueda de prensa y en todas las comunicaciones, por mostrar, ñañe, por favor, no fallen, por mostrar estos videos. Hay muchos elementos de prueba. El fiscal también hace un gran esfuerzo, para que el mundo sepa, ustedes puedan transmitir, y no insistan en su agenda, de traer una guerra a Venezuela, como le hicieron con Afganistán. Ustedes son responsables de la guerra a Afganistán, y de Irak, y de Libia, y de la muerte, los medios internacionales y las redes. Y se los digo desde una carga de pasión por el amor que tengo por Venezuela, tiemblo de amor por Venezuela, porque tenemos derecho a la paz, a la tranquilidad, al trabajo, y que no se haga un trabajo tipo sicario, mediático, contra Venezuela. Ojalá, ordenen esos videos, ¿vale? ¿Cuál? ¿Completo? ¿Pone otra vez el video de Maracaibo, pues? Y ahora adelante todo va a ser desastre, nos vamos a matar todo con todo, y bueno, ustedes ya saben. Ahorita vamos a quemar cauchos, carros, que llegamos en A3, los vamos a caer a botellazos y los vamos a quemar. ¿Verdad? Le estoy tirando este dato para que le digan a sus familiares que no agarren por la A3 en carritos ni en nada, porque los vamos a quemar, los vamos a prender fuego. Tres toritos después...